hola amigos muy buenas cómo están bienvenidos nuevamente y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que ha quedado pendiente y es cómo llenar y firmar los acuerdos de compañías realmente el proceso de traslado a la mercancía de un lugar a otro se inicia en el ordenador de un dispatcher cuando tiene que llenar y firmar los acuerdos entre las compañías transportistas y esta compañía de bróker con la cual va a negociar por primera vez para esto el dispatcher debe tener a su disposición los documentos legales de las compañías transportistas y estos son la autoridad el certificado de seguro el doble 9 y el contrato con la financiera aquí le dejo el enlace de un vídeo donde explicamos en detalle cada uno de estos documentos no sólo pierda ahora bien en este proceso puede ser que el dispatcher se sienta un poco presionado por el tiempo porque no quiera perder esa carga y a veces nos sentimos un poco abrumados por tanta información que debemos brindar para este fin yo les recomiendo que se organizen y traten de resumir la información contenida en estos cuatro documentos en uno solo ahora le voy a explicar cómo hacerlo como decía anteriormente podemos contener la información de los documentos legales de la compañía en un solo documento el cual lo podemos guardar en formato digital en nuestra computadora o tenerlo impreso en nuestro bureau el primer dato importante es la compañía su nombre su dirección el número del emcee número del dot y el número del tax id que lo podemos encontrar en el documento w9 luego tendremos la información del seguro el nombre del agente de seguro dirección física número de teléfono número de fax el límite de cobertura del auto liability y el cargo el número de las pólizas la fecha de expiración de las pólizas y las compañías de seguros que ofrecen coberturas del auto liability y el cargo más adelante tendríamos los datos de la financiera el nombre de la financiera dirección número de teléfono correo electrónico y luego la referencia de los brokers al menos tres referencias de compañías de brokers con las cuales hayamos trabajado con anterioridad el nombre de la compañía de broker nombre de la gente de broker un número de teléfono y correo electrónico y por último la información del chofer su nombre su número de teléfono el número del camión el número de remolque el número del fin del camión y las certificaciones que pueda tener el chofer ya sea tricard hazmat que es el permiso para transportar materiales peligrosos y otras certificaciones también la podemos agregar a este documento debemos añadir que los datos del chofer es una información que se verá proveer en las confirmaciones de las cartas este método te va a ayudar a estar organizado y agilizar el proceso de seteo con las compañías de brokers si estamos listos bueno entonces comenzamos y este es el acuerdo de compañía en esta primera hoja aparece el nombre de la compañía de broker y una lista de informaciones que debemos proveer a la hora de llenar este acuerdo lo primero que él solicita es que en la compañía de broker tenga autorización para acceder a la información del seguro de esta compañía transportista a esto le llamamos certificado jorge le sugiero que antes de empezar a llenar y a firmar el documento le soliciten al agente de seguro un certificado jorge con la información de esta compañía de broker en particular luego el broker también está solicitando que el seguro el general liability tenga una cobertura de un millón que el cargo lo tenga de 150 mil dólares que también tengamos una cobertura de compensación a los trabajadores que anexemos a este documento la autoridad operativa de la compañía junto con el w-9 y por supuesto este acuerdo ya firmado en este segmento aparecen los datos de la compañía debemos ingresar aquí el nombre de la compañía el número del mc número de dot el número del federal id que es lo mismo que el tax id que está en el w-9 la dirección física de la compañía una dirección de correo postal y los contactos con número de teléfono del dispatcher de aquella persona que debe enviar los pod que son los proof of delivery prueba de entrega a los brokers que sería el dispatcher también y la persona encargada de la contabilidad de la compañía un número de fax un correo electrónico y si esta compañía está afiliada a una financiera en específico ingresamos la información de la financiera aquí las líneas de interés son los estados o las ciudades donde esta compañía transportista establece sus operaciones el tipo de equipo que esta compañía posee puede ser un flatbed dry van refrigerado con estoa y aquí señalamos si esta compañía transporta materiales peligrosos o no este segmento está dedicado a los términos y condiciones de este contrato aquí ingresamos la fecha el nombre de la compañía transportista el número del mc si este contrato es bien extenso sé que a veces se pierde mucho tiempo leyendo un contrato pero le sugiero que en un momento dado lo lean ya al final del contrato ingresamos el nombre de la compañía transportista la dirección física la entidad si es una corporación si es un dueño único si es una llc aquí ingresamos el número de tax id la firma nuestro nombre con el título acuérdense que el despacho es el representante legal de estas compañías transportistas en el título deben debe especificar si son manager vice president operation manager y así ya hacia el final del documento el broker incorpora los documentos legales de su compañía como el bond que es la fianza del broker la autoridad operativa del broker la mayoría de las veces también incorpora el w-9 no lo veo aquí y ya está listo este contrato lo que hacemos a continuación es anexar los documentos legales de la compañía el authority el certificado of insurance el w-9 y el noa que es el notice of assignment la financiera junto con el certificado holder que ya debemos haber recibido del agente de seguro estos documentos lo enviamos al correo electrónico del broker y sólo nos queda esperar a recibir la confirmación de la carga antes de concluir quisiera añadir que no todos los paquetes tienen el mismo formato pero si todos coinciden en el mismo principio de compartir información condiciones y términos espero que este vídeo haya sido útil para ti no olvides suscribirte haz clic en la campanita y como siempre un saludo que tengas un bonito día y hasta la próxima